En el barrio Tres Unidos, le comento, fue hecha la solicitud vía telefónica a las 18.37 por la señora Alba Prada con su respectivo número de cédula y teléfono informando que hay una ciudadana que cae sobre una misma lateral a la línea férrea y que al parecer se encuentra inconsciente, se despacha Móvil 30 con su tripulación hacia el sitio con señores Bayona Ferney y Cabo Gutiérrez Emanuel llegando al sitio a las 18.41. De allí trasladan a una paciente de sexo femenino hacia la clínica Magdalena. La paciente es identificada como la señora Mónica Liliana Cogoyo Ramírez de 46 años. Con su respectivo número de cédula presenta trauma craniocefálico moderado, paciente inconsciente con contusión frontal y facial lado derecho, trauma con deformidad del antebrazo y muñeca izquierda, malas condiciones generales. Al salir del sitio de la atención, la paciente aún, con signos vitales, se realiza suministro de oxígeno medicinal con reservorio. La paciente llega con signos vitales a clínica Magdalena, donde recibe atención de urgencias, pero desafortunadamente queda paciente sin signos vitales, al parecer por las lesiones presentadas.